El Espíritu Santo La historia de Bolívar Por Waldo Entre los que abogaban por la independencia Estaba Bolívar Empieza la historia de siempre Empiezan a organizarse Los conservadores, los realistas En las distintas ciudades Y en medio de esa situación Un jueves Se produce descomunal terremoto Realmente Fíjate tú En Caracas mataron 10.000 personas Los templos se derrumbaron Con la gente allí Figurarte tú ¿Qué había pasado? Estaba ayer Y empezaron locuras A decir que aquello era castigo de Dios Por haber Injuriado a Dios En la persona del ungido Rey Fernando Séptimo de España Etcétera Y como un acto de traición Casi Un acto de traición Contra Bueno, contra Dios Porque los problemas serios De aquellos tiempos Era que la La revolución Había que hacerla contra Dios Y entonces De la creencia religiosa Y todo Les solidiantaron La población Entonces un cura A Bolívar por poco Se la pelan Al menos cuenta este Porque Todo el mundo Hace una historia diferente Hay un altar Que queda Medio Entero Por allá En una ruina Y ya se paró Un cura A exhortar A la gente Que esos eran Los gentíos Los herejes A los republicanos Y entonces Por donde Andaba Bolívar Y ya se cita Señalando a Bolívar Y entonces Bolívar En medio de aquella situación Se le ocurrió Una cosa Genial Saca la espada Y Empieza A avanzar Hacia allá Hacia el altar Llega Donde está el cura En el altar Se encarama arriba Le da un sablazo Por la espalda Y botó al cura De allí En un momento Que lo estaban Soliviantándole La gente En una situación Del diablo Es decir El reto El desafío Ese A los poderes Sobrenaturales Y a las creencias De En que había sido Una maldición Y todas esas cosas Fue un demonio Fue dentro El cura Y fue para allá Tomó la ofensiva Tomó la ofensiva Le dio Tres sablazos Y lo sacó Del altar Y entonces Todo el mundo Se fue No sé lo que pasó Después Porque me dormí No sé lo que pasó ¡Gracias! 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 This program is brought to you by LingTV, for educational and non-commercial use only. LingTV is the only US network dedicated to global and national news, uncompromising documentaries, and diverse cultural programs, programs which connect you to the world.